Lo siento Señor juez Vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez el culpable Y es que por el más que la quiero Cada mala va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada mala va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Que ironía, que sorpresa la vida tan grande Esa mujer por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Aunque salga esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Y me la va a traer de vuelta Y me la va a traer de vuelta Me la va a traer de vuelta Y no pasé de vuelta Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor, tiendes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida dice que no supe amarla Ya me dices a loco el pedón de mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú no vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú le rompiste en doce corazón Y con este dolor me muero Y con este dolor me muero Oh, 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 oh Ay, ay, ay Mmm, mmm, mmm Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eh, eh, eh ¡Los reamos!